Hola a todos, soy Rafael Zambrano, trabajo como científico de datos y voy a haceros una pequeña introducción al mundo del web scrapping. El web scrapping, cuya traducción al español sería raspado de páginas web, consiste en la extracción de datos significativos de una o varias páginas web para una manipulación o análisis posterior. Existen herramientas que nos permiten extraer datos web o también podemos crear programas en lenguajes de programación como Python. Podéis imaginar que estas técnicas nos permiten hacer muchísimas cosas con los datos de la web que cada vez y cada día son más y más valiosos. Entre las aplicaciones prácticas pues estaría alimentar una base de datos, hacer una migración de un sitio web, recopilar y ofrecer datos de varias webs, generar alertas, monitorar precios de la competencia o en e-commerce, recolectar fichas de productos, detectar cambios en una web, analizar enlaces de una web para buscar links rotos, etc. El web scrapping nos permite, como os digo, sacar datos de la web que es la mayor fuente de datos que existe y existirá. No obstante, existe cierta controversia y algunos problemas a la hora de extraer datos en la web. No es una cosa ilegal, ni mucho menos, pero cuanto más interesantes sean los datos que proporciona una web, más va a intentar protegerlos y evitar estas técnicas de web scrapping o web crawling. Muchas webs pueden detectar accesos que no se corresponden con acciones humanas. Por ejemplo, si tú accedes a una web mil veces por segundo para obtener datos, pues es fácilmente detectable y puede incluso provocar que bloqueen tu IP y no puedas acceder nunca más. Entonces, siempre es conveniente leer los términos legales de cualquier web y tener en consideración aspectos legales a la hora de utilizar cualquier técnica de web scrapping. Y es que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, como diría Spiderman. De hecho, un ejemplo en Facebook, si leéis los términos y condiciones, al hacer vuestra cuenta aseguráis que no vais a utilizar técnicas para extraer datos con programas o robots de la web de Facebook. Y si lo hacéis, pues os atenéis a que os cierren la cuenta, a que os bloqueen la IP y no podéis acceder a Facebook. Este es uno de los ejemplos en los que el web scrapping pues tiene sus limitaciones. Otras limitaciones obvias pueden ser, por ejemplo, que si tú automatizas un programa para extraer datos de la web y la web cambia de un día para otro, pues puede que el programa empiece a dar errores y tengas que estar pendiente de ese tipo de cosas. En cualquier caso, espero que haya quedado claro el concepto de web scrapping. Si queréis conocer más, si queréis empezar a trabajar con ello y extraer datos de la web, que ya os digo que son datos muy valiosos, hacer clic en este enlace donde podéis aprender muchísimo con el curso de extracción de datos en la web.